¡Cool! ¿Qué tal están? ¡Yo soy RyanHuntleDude! ¡Saben bienvenidos a Gilles! En nuestra última ocasión oficialmente hemos... Respectiva... ¿Qué pasa aquí? Siento que esta no es mi partido, también no me da esta. ¡Uff! ¡Qué alivio! Las buenas ya eran de donde me he quedado. Respectivamente. Sigo teniendo la espada colta, la espada larga, el escudo horribiano, la chem... La chemmail, el bastón de luz, el bastón de fuego y el bastón de regresar. Y uno de los asesores de... Un anillo de clérigo. Respectivamente. Si recordarán, ya hemos curado... A Goza... A Lilia... De su enferm... De su... Enfermedad peligrosa. Ehhh... Me debería estar spamiendo magia. En fin. Cuidado. En fin. A lo que diga... Ah, si. Vamos a ver... Que me venden... No. No lo puedo comprar. No tengo... El dinero. El escudo. Tampoco. No tengo el dinero. Pero... Sigo diciendo... Porque venden tan caro las sujetas que necesito. Y... En armadura... Ya. Las... Tengo todas. Literalmente. Mientras aquí al lado. Me voy... De mi... No. 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 ¿Tengo manzana? Si tengo manzana Ah si esto es lo que vivo, necesitaba comprar una ala nueva Por si acaso no se pueden comprar Hay varias Y la po... la poción de vida La venden super cara Ok, bye bye Sate Vamos a hablar con el alcalde No Está en la casa del alcalde, la casa del alcalde está un poquito más adelante Ok Además de que tengo que ir a buscar algo de la ruina No tengo que ir hasta cierto lugar en concreto Oh, era por acá Esa no me lo he esperado, o sea Hmm... Se ha cortado el silencio Tengo muy mal presentimiento Siento el sonado de la marina aquí Y... Esa casa necesita el bastón de luz ¡Señor! Entonces, la... El molá Anyone Estace ¡Señor! ¡Señor! No se ha cortado el pseudillo surfaces y de todasEST La hora de escoger se siente aquí Pero como va bro Esto parece que ¿Por qué no hace nada? Creo que me falta algo Si no puedo hacer imagen del juego No, no funciona O sea, hay algo que me impide moverme Directamente, o sea O avanzar ¿Qué será lo que me impide Moverme? Fuerme te dice que hay un ala maligna aquí Que verá la presencia maligna Sí, sé que hay una presencia maligna aquí Pero ¿Dónde? La pregunta ¿Por qué no la veo? Déjame un minuto Bueno, ya tengo la solución Realmente Lo que tengo que buscar es Un objeto que está en la mazmorra Para ser exacto De momento tendría que devolverme la mazmorra Aguanta aquí El objeto que tengo que buscar Se llama El Evil Rim Bell O sea El ¿Cómo se llama? La campana Maligna Pero Este objeto se encuentra Por así decirlo En la última planta En una dirección un poco opuesta De donde conseguí la celceta Flower O sea En una dirección un poco opuesta De la que Conseguí la celceta Flower Tengo que conseguir Ese anillo Bueno, ya que ando de aquí Vamos a buscar Ese cosa La pera Super OP Pues se encuentra acá Que da igual Que la gaste ahora Siempre se va a respawner No, acá Nada es la dirección Por acá Un poquito más En la esquina Así que tal Y ahora vamos a usarla Listo No se preocupe Va a respawner Más tarde Me equipo el juego Y ahora Vamos por la Pera A mi no me va a dar nada ¿Lo ven? Ya se respawnen De igual forma Necesitaba otra En fin Como los biches De aquí Ya no me hacen nada Lo único Lo que Tengo que hacer Es intentar Ir a la misma Planta Vamos a ver Ok La puerta sigue Sin abrirse La puerta que visite Antes Así que no hay Ningún cambio Y me curan Aquí No No puedo Recuperar Las libras Aún De momento Dar a estos biches Que Regresamos A la Steen y Beery O sea Tengo que bajar Originalmente Que es el final Directamente Quiero probar Si Ya estos biches No me hacen nada Son muy inofensivos Ahora Piviendo el de aquí Me imagino El tocho No Este si Me sigue haciendo algo Me sigue haciendo daño O sea Me hace como mínimo Siete Este No me hace nada Pero que me haga siete daño La cosa viscosa Significa que Todavía no tengo El suficiente nivel Como para que Esa cosa viscosa No me Me haga cero de daño Aunque al menos Se dore siete Me hace siete Que no es la gran cosa Esta parte no es Vino yo por la parte de arriba Nos vamos por acá Estamos la vuelta por acá Aquí tenemos A ver A visitar una puerta Que ya es visit Gracias Pero Al final de cuentas No me sirve para nada Estar aquí Ok Ok Otra De esas cosas Cosas Que había estado Al clarion ring Que ya lo cogí Si Sé que estoy dando Un par de vueltas Pero La estoy dando Por un Fin Encoque Toco por ahí Donde entré Así que vamos a bajar Un poquito para abajo Ok Estamos Obtuve hierbas penitimales A ver Por acá A ver Voy bien o voy mal Nada Ya he estado aquí Pero no es Aquí También tengo que venir Como siempre Se muere dando Alcá Esto también Aquí está Donde Donde he conseguido La magia Pero no es aquí Donde tengo que ir Efectivamente Donde tengo que ir Un poquito más Para abajo Esta cosa Todavía me hace Unos Dos de daño De la gran cosa Pero tampoco Quiero decir Que Un plan De perder El tiempo A ver Le voy Ya he cogido Otra Y me dicen Un líder Y voy para arriba Octavio Este es por acá Aquí no hay nada Este es el Sin salida Aquí está El camino Que me lleva El jefe Obviamente Los jefes De Gilles Me se despaunean Así que En fin Cosas que Allí hay otra Receta flower Pero no vengo Por eso Gracias Gracias La que Para la que venga Es un poquito Más para abajo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Fuera Fuera A ver Por acá Gracias Subimos un poquito Más para arriba Marca Es por aquí Que se encuentra Lo que tengo que buscar Y Quizá Y obtuve El Evil Bell Esto es lo que necesito Ya que El Evil Bell Me permite Por así decirlo Mostrar las cosas Que no se vean Respectivamente Y eso Era el agujito Que necesitaba Originalmente Para ver Lo que fue hacer En aquel sótano No se vean Al final Oh Ah Hace unos minutos Me acaba de rozar Ah No Pensaba que no me hacía nada Pero si Me hacen algo Yo lo mato Con un golpe Con magia La otra cosa Que tengo que buscar Es Esta puerta Esta puerta Esta puerta Esta abierta Que aquí era Donde estaba La magia La otra cosa Que tengo que buscar Es Lo que viene Haciendo Out Lo que viene Haciendo Un gozo Literalmente Mineral Que necesito Para Fosa La otra cosa Que necesito Es un mineral Que es necesario Para Que me den Más Armadura Listo Ya tengo Otras El Zeta Flower Ahora Vamos a buscar El mineral Un minuto Ok Ella Respectivamente Sé donde Esta Pero La cosa Es que No me la puedo Jugar Como por Este Lado Aquí Esta Gracias Y ahora Con esto Se lo doy El vendedor Y ya El vendedor Me vende Respectivamente Cosa El vendedor Me venderá Armaduras Así que O Repudio Primero Transportado Ahora Lo segundo Vamos a reponer Un cosa Vamos a reponer La pluma Original La pluma La pluma La pluma Que acabo de gastar Ahora La voy a reponer Sete Todo Además de la pluma A ver A ver Y mira, ahora Podríamos Comprar otro escudo Pero Todavía no me vende Armadura Y ahora Antes de Avanzar Déjame Cosa Como está la cara Gracias Ok, ahora Ahora eres más amable O sea, me lo cobras a 20 Antes me lo cobrabas a 100 Literalmente Que Que amarecioso O sea Antes me cobrabas a 100 Por ser un desconocido Pero yo cuando salve al doctor Me lo cobras a 20 Que lindo En fin Regresamos a la casita La casa era esta Según más no recuerdo No, esta no es la casa La casa es Dice Serum No, esta tampoco Es esta Es esta Es esta Que ahora Vamos a utilizar Que ahora vamos a utilizar ¿Algún monstruo más? No 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 Puedes subir El nivel Sí Parece que Que siga viendo un par de mods a ver si aun quedan mejor que avance porque aparecen demasiados y curiosamente termina nuevamente en este lugar esta completamente calvado a ver tengo un pico no, no puedo no sale el pico vamos a aprovechar para salvar ok avancemos ahora ui a ver como no es que he salvado todos los monstruos sin embargo en la presentación sigue Oh, este es el otro Yo sé, el libro del factor Al que hay que coleccionar todos los libros Espero que a ver este Aquel simiente Gente de la oscuridad Ha adquirido fuerza día a día Y puede romper el sello en cualquier momento Respectivamente a la divina protección De dos dioses Han conseguido mantenerla respectivamente Y derrotar a las fuerzas marinas Sin embargo Yilis ha caído bajo el control del mar Y no puede ser detenido por el arte del cielo Respectivamente la guarda Un camino de destrucción Estableciendo una ruta Que pide al Templo de Salmon El templo de Sayara Ha de ir por el mar Los agentes construyen el camino De la diosa, el icono de El Cosa El pergamino de El Guía Este divino pergamino Tienes que mostrarlo entre la estatua de la diosa Una vez mostrada la estatua Se abrirá el camino Respectivamente que debes de tomar Tienes que mostrar A la estatua de la diosa Que se encuentra en Mungandare Y ahí recibirás tu primera revelación El pergamino de El Cosa El pergamino está en blanco Pero cuando tú lo abres Frente a la estatua Se mostrará Ha sostenido el pergamino de El Guía Ahora que he abierto Ahora abre la puerta señal Hacia el templo de Salmon Alma la escucha en la voz inconsciente Y me han curado Gracias Parece que cuando me acerqué al lugar Lo mostraré desaparecido Ahora Me tengo que Hacer esto de mí, por favor Ya vine lo que Ya hice lo que tenía que hacer Ah, ahí está ¿Qué? ¿Qué dices? Monstres en mi sótano ¿Qué se puede que haga? Bueno, yo conozco que yo puedo Y el líder con ese No te recomiendo que vayas a tu sótano Si vas directamente morirás Te lo aseguro yo El tío Tray En fin Ya me han dicho lo que tengo que hacer O sea No necesito Seriamente Tengo que por así decirlo Desperdiciar el tiempo ¿Está gastando algo? A ver si ya me vende El tío Goza Ahora ya me vende Desarmadoras Genial ¿Cuánto es la de plata? Guau 8000 No, gracias Un dato curioso es que ahora aquí hay Este hombre no estaba aquí la anterior vez que vine En fin Bueno, ya Ya me puedo poner Esta armadura Ok Pensa alta Pero mi ataque Es lo más bajo que tengo La magia obviamente está Equivada A mi vida Así que Como me ha dicho Que lo que tengo que hacer ahora Es ir A lo que viene siendo A Munga Daria Significa que tengo que regresar con la estatua Ahora Y mostrarle el pergamino Que acabo de tener Hace unos minutos Ok No he estado dando tantas vueltas La última vez di más vueltas Hay que ser sincero O sea La última vez di más vueltas Vale Y va a decir Y el tío Ah, aquí está Ah Ya tú has tratado la enfermedad de Lilia Sé que tú has de ser muy hable No te falta confianza Pero espero que Consigas crentes cosas viniendo aquí Solo esto Al matar de barrio Y viene el mundo Estoy seguro que te lo das cuenta Eso fue todo Bueno En fin Vamos A mostrarle esto Alton Pelea como tú Por favor Ven un templo de Salma Si tú haces el pergamino de Guía Guía frente a la diosa Seguirá a otras regiones Te lo puedo decir Te puedo decir Que tú puedes continuar Con tu viaje Oh granero Te imploramos que Que vayas al templo de Salma Al terminal de L La lenta Se vea lentamente Que se desvanece Todo sido seleccionado Por la sacerdotisa Nuestra esperanza Y ser el último Ereo Que el que prevé El desastre En el mundo Nuestro poder No es suficiente Para revelar La enfermedad Obviamente Ya El resto Ya lo he leído Y ahora Que se supone que Se supone que Dicen que Me van a transportar Ok Vamos Transuéltenme Aquí ya quiero ir A otra región Ahora Nos quitamos El pergamino ¿Qué dice? Hay una pequeña Escritura La verdad ¿Ahora dónde Tengo que ir? Dame un minuto En fin Ya creo que Ya sé dónde Tengo que ir Para Que se Hay una idea A dónde Tengo que ir Ahora Lo que tengo que hacer Es Entrar Acerco Regresar A la Ruina Y La puerta A la cual Antes ya no podía Acceder Ya puedo pasar Por ella No sé Si estoy haciendo Este juego Blank O sea Yo ni siquiera Tengo una idea De dónde Tengo que ir O qué tengo que hacer Curioso O sea Ya después De que Estuve En el pergamino Ahora puedo pasar Por esta parte Oh bueno Ya finalmente Estoy haciendo Un progreso Y Me fue Templo Sobrepaso Dulens Y parece que Ha sido guiado Por las Diosas Ya veo Si que es un humano Muy bravo Efectivamente Efectivamente Dulens ¿Cómo van las preparativas Para las animanías? Ya veo Tendré que sacrificar Hacer a una víctima Sacrificar Con fin de despertar La torre Yo he dicho Que has de tocar La torre Tráeme sacrificios Héroe guiado Por las Diosas Realmente ¿Crees que Podrá llegar Más lejos? ¿Tú crees? Se quedaba Pensó Bienvenidos A Noltea Ice World Normalmente Avanzaría Más Pero bueno Vamos a dejar Este vídeo Por aquí Ha sido Algo productivo He conseguido Avanzar Y bueno Yo tengo Mejor equipo O sea Yo tengo El breastplate Tengo Obviamente El escudo He conseguido Un objeto Que me había dejado El coser Evil Belt Y vendí Un Iron Wall Para que Poder conseguir Más armadura Posiblemente Me toque Explorar Más lugares Pero bueno Señores Podemos dejar Como dije Este vídeo Por aquí Espero que les haya gustado Yo he sido Rainhuntlet Duel Y Chao Chao